¡Buenos días a todos! Hasta cuando en el balcón dejaste desamparadas a las flores ardiendo al sol Y aún cuando estás nublada y nada te queda bien Mi amor brilla en tu cara Hasta cuando dices no y me provocas sin razón Yo te amo Sin maquillaje o sin vestir ¿Cómo te dé la gana ir de mi mano? ¿Hasta cuando me lo pidas? Yo te amo Hasta cuando el corazón lo lleren en una guerra de problemas sin solución Hasta cuando dos más dos Nos da un resultado absurdo y no encontramos la explicación Y aún con la boca llena y la leche sin café Mi amor no pierde la esperanza Hasta cuando dices no y me provocas sin razón Yo te amo Yo te amo Si maquillaje o sin vestir ¿Cómo te dé la gana ir de mi mano? ¿Hasta cuando? Yo te amo ¿Hasta cuando me lo pidas? ¿Hasta cuando en mí lo pidas? ¿Hasta cuando todas las lunas sean nuevas y no nos vea Dios? Hasta cuando el infinito quiera Yo camino a tu lado como seas de amor Sin maquillaje o sin vestir Como tiene la gana ir de mi mano Hasta cuando me lo pidas Yo te amo Yo te amo Luis Pedraza, hasta cuando en Buenos Días a Todos ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Oye, pero qué bonita canción Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bruno, ven ¿Cómo suena la luz? Sí, un poco ¿Cómo estás? Oye, más que gracias Ahora me siento un poco mejor Un sacuchillo Un sacuchillo Bueno Qué rico Un talón muy open mind Oye, estrenando esta nueva canción Sí De Luis Fonsi, ¿no? Sí, de Luis Fonsi Y a tu yunta ahora ya Los amigos Bueno, gracias a Dios Él tiene una humildad tremenda La sencillez Y su generosidad al darme esta canción La verdad es que la historia Es que él me envió tres canciones Ya Pero esta fue la que más sentí para mí Y una colaboración con Claudia Brandt Que es una gran compositora también ¿Cómo fue eso? Por WhatsApp ahí Sí, pues como te tengo tres canciones No, lo que pasa es que en la final de Boyce Cuando ya terminó el programa ¿Ya? Él se me acerca y dice Vamos a tomar una chela ya Mi hermano, mi hermano Me dice Me dice ¿Sabes que yo quiero apoyarte en lo que sea? Cuenta conmigo Y la verdad, bueno Yo dije bacán Contar con su apoyo Sus palabras Rájate con un tema Le dijiste tú Y el compadre No, no La verdad es que fue bacán Y se contactó conmigo por mail Ahí estamos por mail Y me mandó las canciones Y con el sello Decimos elegir esta canción Que se llama Hasta cuando O sea, de verdad O sea, el padrinazgo fue más allá De lo estrictamente televisivo Exactamente Al igual con Nicole Y con los demás coaches Así que no, bacán Para contar con el apoyo de ella Oye, y con este single está precioso Yo creo que va a ser totalmente Sin que no lo ves Un éxito absoluto Se nos acaba el programa Rita, déjate de pololear Déjate Todo el rato bailando en un rincón Todo el rato Oye, quiero que le demos un aplauso Por supuesto A nuestra de casa Muchas gracias Un aplauso para